Dale vuelta 360 ¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andamos? Amigo Fumba Hoy vamos a escuchar el tema de Kalem Dimasi, de Alejo Izagi, de Salas Prr, 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 se me va, se me... Ey, Carlos, poneme un poco el enfoque de la cámara Vamos con ese tema Vamos con eso, a ver qué se traen ahí Omar, trae pato Omar, Alejo Izagi Y Omar Varela A ver qué tenemos Guarra con una Ey, los pantalones de Kalem, los pantalones de Kalem Polémicos, pero sirven, no sirven, no sirven Van bien Ey, me sirve ese doble tempo ahí que tiene Ahí está, el estributo tiene dos partecitas La del perreo y el doble tempo Y voy a petar la huella Pará, 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 pará Pará, salas, pará, salas 34 segundos de tema ¿Qué pasó? Le hace el vulgo Le hace el vulgo Pará, 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 pará Pará que... Vos sabés que el tema dura 3 minutos Y yo digo, bueno, 40, 50 segundos Estriba, ahí, no sé qué, pumba Pero pará que tiró una banda de data, boló Tiró una banda de data Vámonos con esta parte Esa parte está ahí, da Y yo que me pongo loquito Quiero ir con el menorcito Y cuando fumando es pasito Está un perreo Es tu favorito A ella le gustan los cantantes Y me le pego despacito Mami, yo soy tu romántico Las mujeres donde están Que estoy con el matatán Para tu guata No Siempre turro tranquila Tranquila Y a mí andamos rulados Amigos Me sirve No sé si sabrás haber usado este registro Tan arriba, tan agudo Es una banda Ojo 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 Banco, banco, banco Banco a la entrada Y que todas las rimas sean Con las mismas palabras Con el siempre rojo Me gusta esa idea Me gusta esa idea Me gusta ¿Dónde está la gata Que le gusta el perreo Mueven la burra hasta el suelo No lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos Que le dan al fumateo? Nosotros somos los villeros La vamos a repichar Un perreo Para la pinta Vamos no Dale mami Somos dos El calami me llamo Me dijo Me siga la de trigo Yo ando cuando morro El tiempo se nos pasó El tema ya pegó En la can de coronó Y yo delirando alcohol Y rarocho para alcohol Alejo Y esa te suena Y a tu guacha La retumba Cuando yo la veo Ella quiere un perreo Amigo Me sirve 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 Ese interludio Una mano pa' atrás Mételo, métele, métele Mételo, métele, métele Metelo, métele, métele Metelo, métele Metelo, métele Metelo, métele Metelo, métele Metelo, métele Mételo, métele Cuando yo la veo Ella quiere un perreo Para que lo suba Para que lo bajie Amigo Es buenaldo Es buenardo El tribo Osea coeur WHO Alejo elevated Por ahí me hubiese sorbido más la estructura del tema, digamos que es Kaleb, Salas, Alejo, que sea Kaleb, Salas, Kaleb de nuevo, Alejo y Kaleb algo así o algo más variadito, que haya una segunda parte de Alejo, de Salas. Me hubiese sorbido un toque más eso quizás. Pero me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Ya estoy viendo los TikTok con el perreo. Bueno gente, espero que les haya gustado la reacción del tema perreo de Kaleb, de Salas y de Alejo y Sack. Y nos estamos viendo en el próximo video. Ahí en la otra te dejo mi canal de música, anda a chequearlo, no seas boludo, eh, eh. Mucho perreo, nos estamos viendo. ¡Suscríbete!